Tarde el sol, toro, arena, hay gritos de perencalir Torero en el redondel, ay que torero Se van los banderilleros, se miran toro y torero Se enfrentan en tierra al ir, bravo torero Este torea de frente, le gusta cargar la suerte No le tiene miedo al toro, bravo torero Señores, no es andaluz, perdón, no es semillano Que pena, no es de Madrid, es colombiano De la plaza a la caseta, se siente la fiesta brava De toro, música, irrumpa, migal y zumba Las mujeres se encalanan, bailan y cantan con cana Se escucha un grito de olé, hay feria en Cali Hay sangre en la arena y nueve toreros Hay que torero, mi gente de Cali, esa que es un pan De perenu, torero valiente Torea de frente, hay que torero La mujer delidad goza por la quinta De perenu, el torero Yo vivo y te casa valiente Hay que torero, mi gente de Cali Rumea de frente, porque es valiente Los hombres de Cali, si son caballero Gente decente, ofrecen la silla a la dama primero Son caballero, si usted va, Juanchito, baila suavecito De perenu, pa' merecen rabo Bravo y oreja, son caballero Mi gente de Cali, si toma guardiente Porque es valiente Allá hay que torero ¡Torero! ¡Olé! ¡Torero! ¡Olé! ¡Olé! ¡Firulí! ¡Firra! ¡Firulí! ¡Saza! ¡Eh! ¡Olé! ¡Firulí! 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 ¡ De la plaza a la caseta, con calidad y esceneta De la plaza a la caseta, de la plaza a la caseta, con calidad y esceneta ¡Ay, ay! ¡Oye! ¡Cómo! ¡Esto es! ¡Mao! ¡Carajón! De la plaza a la caseta, con calidad y esceneta ¡Repito! De la plaza a la caseta, con calidad y esceneta ¡Ay, ay!